¡Suscríbete al canal! Jugamos contra el Pias, está decimosegundo en casa, pero bueno, también nos enfrentamos al Gornay Zarce, que va decimocuarto, y al final tuvimos suerte. Vamos a dejarlo ahí. Uy, perdón. Uy, uy, uy. Pues sí, dicho esto, van a jugar más o menos los mejores algún que otro cambio, si queréis ver quién han sido los cambios, podéis verlo en el anterior episodio. Perdón, es que tenía la garganta porque tiene mal, ¿eh? Bueno, uno de ellos es Steinhardt. Vale, lateral izquierdo es uno de los fichajes, el cual no está jugando la mar de bien. Ragazzo, que, bueno, como suplente está muy bien, lo está jugando muy bien, pero me gustaría verlo más de titular. Tenemos a Ginel, Grossinger, Grossinger también. Lleva ya tres, bueno, lleva dos partidos nada más, pero es que, bueno, Insou está cansado, estaba al 93% y no quería arriesgarme. Y nada, y veremos a ver si Angielski puede hacer algo en este partido y darnos una alegría. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien que nos diese esa alegría que tanto necesitamos. Bueno, análisis sobre el partido, ver el Miez ganando este partido será complicado y el Piast va a ponerlo difícil, pero mi voto es para el Miez. La tarea del Piast no será sencilla debido a las ausencias de Helio y Mateus Lugolecki. No sé quién es lo de Mateus Lugolecki. No me suena, ¿eh? Vamos a ver, laterales y estremos, ahí estamos. Pierna débil, continúa chala del equipo. Asertivo. Un equipo como el nuestro debería ganar, ahí estamos. Ya pasa nada, creo que aún podéis dar mucho. Uy, qué manía con lo de Moral. No, aquí. Creo que aún podéis dar mucho y creo que aún podéis dar mucho. Bueno, vamos a empezar el partido y vamos a ver cómo evoluciona esto porque no tengo ni idea de qué hacer. Y más en lluvia, porque en lluvia los balones largos van a ir mal. Control sería a lo mejor la mejor opción. Como veis ellos mueren mucho más rápido el balón. En corto, bueno, en corto. Bastante que diga en corto para que empiecen a hacer pases largos. Ahí, vale, recuperamos. Bien, Steinhardt, Giner. Giner en largo para Bichas. Cuidado que se va por la banda. Cuidado que puede sacar a Incento, un centro para Angelski. ¡Olé! ¡Angelski! ¡Sí, señor! ¿Eso es empezar bien un partido? ¡Hombre, cómo que no! En el minuto uno, o sea, del segundo 30 y algo, hemos metido el gol. Bichas y atención. ¡Qué contraataque más bueno! Bueno, pues, empiezo contento. Empezamos contento. Sí, señor. A ver, ahí, Robin. Robin. No, no ha llegado Angelski. Rustemovic, sí. Robin otra vez. Otra vez para Rustemovic. Ahí, en la frontal. Bien, Grossinger. ¡Gragatsu! ¡El segundo! Bueno, triunfando los fichajes. ¡Ragatsu y Angelski! ¡Olé! ¡Ragatsu a mí me encanta! Y, bueno, qué bueno Rustemovic. Ahí, Grossinger-Ragatsu, que nada, la ha empujado. Bueno, bueno, hemos empezado bien. Minuto 6, 2-0. Hemos encarrilado bastante bien el partido. Pero, bueno, queda mucho partido. Cuidado, ¿eh? Que tanto hemos remontado nosotros los goles que ahora nos podrían remontar esos dos goles. Cuidado, ahí, Sepe. ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ahí, Sepe. ¡Qué fallo que acaba de tener! Fallo, ¿eh? Fallo. No sé qué he intentado ahí. Menudo despeje más malo. Tres goles en el primer cuarto de hora. ¡Sí, señor! Partido interesante. Bueno, vamos a ver si se calma esto o vamos a meter más goles nosotros. Ellos no. Bueno, va a sacar Sepe. En largo, vamos a ver. Nada, perdemos. Recupera Ivani. Aguantándola para Virchard. Virchard para Steinhardt. Steinhardt fácil para Rustemovic. Que Rustemovic no se ha movido. Recupera Robin. Muy buena. Rustemovic. Ragazzo. Ahí, aguantando el balón. Pase fácil para Virchard. Virchard para Giner. Tengo que saber por la banda. Centra. Ragazzo. ¡Olé! ¡Qué gorito de cabeza! ¡Qué gorito más bonito! Tres a uno. ¡Sí, señor! Y esto es un equipo. ¡Olé! Bueno, bueno, bueno. Interesante. En minuto 30, el rey de estómago ya ha recibido algunos golpes. ¿Vale? Y que decía en Philistines que ha cometido muchos errores. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es alguno? Lo veo muy bien. Gracias a mi poder de ataque, sinceramente. Bueno, eh... No hay ningún comentario. Vamos a dejar que termine la primera parte. Pues temo y que espero que se recupere un poco. 73%. No sé si cambiarlo ya. Lo que se acaba de cambiar es Steinhardt. ¿En serio? ¿Qué mal estás jugando? Mira, voy a poner a Guzmany. No voy a cansar más a Virchaz. He jugado bien hasta ahora, pero aún queda margen de mejora. Me parece buena idea. Y aún tenéis mucho que demostrar. Aún tenéis mucho que demostrar. Y aún tenéis mucho que demostrar. He cambiado a... A Rustemovic. Básicamente porque... La Virchik con el cansancio se va a lesionar. Y ya tenemos a uno lesionado. Tenemos a McDonald lesionado. Solamente hace falta que se lesione a Rustemovic. Que tendríamos problemas entonces. Para encarar sobre todo el final de la temporada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al minuto 60. A ver, Kuzmiki. Prichaz. Guzmany. Ahí para Ragazzo. Hombre del partido para mí. Grossinger. Por medio. Debía de haberla pasado a Angielski, creo. No he visto ahí. A ver, Ragazzo. ¡Ole! ¡Oy! Creía que la han enganchado a nosotros, eh. Bueno, minuto 60. A ver. Pana ya ha recibido algunos golpes. Ragazzo ha recibido algún golpe. Y hay que cubrir a Zakara. Vale, vamos a ver primero esto. Las medias muy bien. No hay ningún cansancio. Rustemovic se está recuperando. Vale, vamos a cubrir a Zakara. Mira, eso es delantero, centro, eh. Bueno, vamos a ver. Si podemos mantener este resultado en 3-1. No lo veo nada mal. Digo que sí. Le damos al play. Me encanta cómo está jugando Ragazzo. Angielski también lo ha hecho bien. Bueno, sobre todo por el golpe que ha metido. Bueno, vamos a ver. Nuestro poder de ataque es inmenso. Hay que decirlo. Y Ragazzo hoy está impresionante. Bueno, ningún comentario. Vamos a ir a tácticas por medias. No creo que haga falta cambiar a nadie. Bueno, a lo mejor algún defensa. Y por cansancio. No, no. No veo a nadie. Pues nada. Vamos a dejar que termine el partido. Vamos a disfrutar con esta victoria 3-1. Bueno, lo hemos hecho bien. Este partido tiene un nombre. Tengo que decirlo. Es Ragazzo. Ha explotado. Hoy ha explotado. Angielski lo ha hecho muy bien. Y bueno. 9-1, eh. Al final. A ver. Ese corre. Grosinger. Nada. Espejan. Y no. Angielski. Nada. La pierde. Creo que puede ser el ataque de ellos. Sigmund. Sigmund. Me suena de algo. Pero no sé. Uy, cuidado. Sigmund. Se va por la banda. Se va por la banda. Va a centrar. Ay, ay, ay. Uh. Retrasa para Mazzurkiewicz. En Sigmund Mazzurkiewicz. Ay, ay, ay. Bueno, ahora veremos. Ha recibido el Riklick. Y gol. Es a dos. Cuidado. Que vamos a pedir la hora, eh. A partir de ahora pedimos la hora. Hemos podido meter un gol. Y cuidado que nos acaban de meter uno a nosotros. Bueno, va a terminar ya el partido. Gracias a Dios. Pero pidiéndola ahora. Tres a dos. Una victoria es una victoria. Muy buena. Sí, señor. Me gusta mucho. Ragacho al final un 8,9. Un 7,3 para Diner. Un 7 para Angierski. Bueno, ahí estamos. No apasionado. Bien hecho, chavales. Una buena victoria. Confiar. Bueno, continuarán a 6 pospartidos. Predige hoy una victoria del Miez. Y no han defraudado. Su oficina estará sin duda contenta por el triunfo y por la forma de lograrlo. Pues nada. Seguimos a 5 puntitos. Muy pocos. Quedan 3 partidos. Veremos cómo termina esto. Pues nada. Como siempre. Gaming to be free. Juegos para ser libres. Dale a like si os ha gustado. Compartidlo con toda la gente. Añadez los favoritos. Y como no. Cualquier pregunta, consejo, redundación o crítica. Siempre es bien recibido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.